¡Cocoro Kids! Bienvenidos a Cocoro Family. Hoy quería hablaros sobre respiración y traeros un ejercicio que es una propuesta artística además de un juego para tomar conciencia de cómo respiramos. Cada inhalación y cada exhalación se transforman en una pincelada de un color con un trazo, con una forma, con un grosor y con un ritmo que son completamente diferentes en cada persona y en cada momento. Esto nos va a hacer tomar conciencia de aquí a ahora cómo estamos y cómo estamos respirando. Además nos van a quedar unos dibujos preciosos sobre nuestra respiración de ese momento. Solo os llevará 5 minutos, pero os aseguro que cuando terminéis estaréis un poquito más relajados. A ver qué os parece. Bueno, pues como habéis visto, todo el mundo que lo estaba haciendo era muy relajado. Era un grupo de profes de un cole que nos estaban pidiendo ayuda para trabajar Mindfulness con los niños y buscar un ejercicio sencillo y rápido que se pueda colocar en cualquier momento del día para buscar un ratito de tranquilidad y de calmarnos. Espero que os ayude y nada, espero vuestros comentarios. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.